Dí con Pedro Fernández, Pedro, tuviste que suplir a uno de los mejores medios que hay, que era Villafraz. Lo hiciste de una manera impresionante. El profesor Pinto te dio la confianza y aquí le respondiste, jugando bien los partidos y saliendo campeón con Táchira. Sí, muy agradecido con todo. Decirle a Villa que lo esperamos, que de esta manera le agradecemos que él es campeón con nosotros. Un saludo a él, a su familia. Contento, feliz, nos alcanzó el empate hoy, un rival durísimo como el Petare. Quiero agradecerle a la gente que vino, a la que se quedó, porque sabemos que goce y que sufre y ojalá que puedan pasar una Navidad feliz. Pedro, comenzó un Pedro Fernández apoyado por los jugadores, apoyado por el técnico, se le dio esa confianza, le respondiste y aquí está. Un Pedro Fernández que puede optar para, que tiene más fútbol todavía para mostrar. Y lo demostraste en el partido de hoy y en los partidos anteriores, sobre todo los dos últimos, que eran el Espor y Petare, que eran los partidos más claves para el Deportivo Táchira. Sí, feliz, feliz por la recta final, por cómo se dio todo. Yo arranqué el campeonato lesionado, después, gracias a Dios, me pude recuperar y bueno, ahora estamos felices, vamos a la vuelta. Pedro, dale. ¡Zurdo!